¿Cuál fue la decisión de buscar otros horizontes? De verdad hay un maltrato en lo salarial al Poder Judicial de la provincia. Ha cumplido tareas importantísimas. Él es un fiscal especialista en grooming, en ciberdelitos. Trabajó mucho en todo lo que tiene que ver con la causa de malversación de caudales públicos de la provincia, el equipo especial, formó parte del equipo especial integrado por la doctora Griffith, Villalba y Otero. Ahora solamente queda la doctora Griffith y estamos pensando con quién ayudar, la verdad porque a ella quedan todavía cinco o seis causas. Le doy una primicia que me terminan de confirmar porque hace un rato estuve en el Superior Tribunal de Justicia en unos juramentos de abogados y el Superior Tribunal ya aceptó la renuncia. Digamos, yo estoy en otra etapa de la vida, en otra etapa de la carrera, ya analizando la posibilidad de irme, y pienso que hay que darles oportunidades a la gente más joven y pensé en el doctor Otero y de verdad que nosotros lo designamos para que él haga esa capacitación internacional que abre muchas puertas, ¿verdad? Porque no solamente abre conocimientos, sino abre relaciones que tienen mucho valor en estos temas.